Hola, mi nombre es Leo, mi familia hace poco tiempo se mudó a otra ciudad y hoy para mí comienza una nueva vida en un lugar totalmente diferente. ¿Deseas conocer mi historia? Bueno, platonitos, bienvenidos hoy al comienzo de una nueva serie, ¿vale? Esta vez estamos aquí con una historia relacionada con el mapa de Who's Your Daddy en Minecraft donde vamos a tener un montón de risas y una historia muy, pero que muy épica, ¿vale? Si queréis el siguiente episodio de esta serie, pues tenemos que llegar a la meta de 10.000 éxitos, ¿vale? Cuando lleguemos a la meta, publicaré automáticamente el siguiente episodio y así todo el rato, ¿vale? Así que si os mola esta serie, dejad un like para más. Así que nos vemos dentro ya del primer episodio de Who's Your Daddy en Minecraft. ¡Ay! Por fin llego a casa, tío. O sea, después de este primer día de clases, yo ya lo único que quiero es echarme una siesta, comerme ahí mi platito sopa y ya se acabó el día, por favor. O sea, Dios, qué ganas de echarme en la cama. ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien? ¡Hola! 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 Hermanito, Johnny, Johnny, ábreme la puerta. ¿Dónde estás? Me he dejado la llave en casa. Aquí, fuera, fuera. Ábreme la puerta, ábreme la puerta. Estaba durmiendo y me has despertado. Es que lo siento, ¿verdad? Me dejé las llaves dentro de casa y ahora no podría abrir la puerta. Ábreme, ábreme. ¡Hola! Es que he vuelto del instituto, es mi primer día. Ábreme. ¡Ay, qué! Me parece que... ¡Ay! ¿Qué pasa, Johnny? No llego a la manilla. ¡Ay! ¿Y ahora? ¡No llego! ¿Y ahora cómo entro a casa? Si no lo puedes abrir la puerta, espérate. ¿Y papá y mamá dónde están? Papá y mamá no están, se han ido a comprar. ¡Espera, tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡Espera! ¿Qué idea tienes? ¡Mira, mira, mira! ¿Y el abuelo dónde está? ¡Espera! El abuelo no sé dónde está. ¡Espera! ¡No puedo moverlo! ¡Vale, quería! ¡No puedo entrar en casa! ¡Escucha! ¡Tengo una idea! He intentado subir con un bloque, pero no puedo moverlo. Así que intenta entrar por el jardín. ¡Ah, vale! Sí, la entrada al jardín. ¡Vale, vale! Creo que está abierta. El abuelo está en la cabaña. A lo mejor él me puede ayudar, si quieres. ¡Mira, ve! A lo mejor sí que está. Yo te espero fuera. Vale, vale, vale. Ahora nos vemos, hermanito. Hasta ahora. ¡Turuturuturú! Madre mía. O sea, ya lo único que me faltaba es que encima llegue cansado a mi casa y no pueda entrar porque es que me he dejado las llaves detrás del sillón. Sí, o sea... Es que ya es lo que no me pasa en este primer día. Pero bueno, es este primer día en una nueva ciudad. He conocido a un montón de gente nueva. Ya he visto a una chica que me gusta mucho y a lo mejor, pues en un futuro, ¿se la puedo presentar a mi familia? A ver, no lo sé. La verdad, yo creo que me está haciendo muchas ilusiones. Pero oye, nunca se sabe. Vale, vamos a ver dónde está el abuelo. ¡Abuelito! ¡Abuelito! ¡Toc, toc! ¿Hay alguien ahí? ¡Abuelito! ¡Abuelito, despierta! Vale, creo que está durmiendo. Bueno, no lo vamos a molestar tampoco demasiado. Espero que la puerta del jardín esté abierta porque... Sí, 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 míralo. ¡Hola! ¡Johnny, Johnny! ¿Has abierto la puerta o estaba abierta ya la puerta? Ya estaba abierta. Solo tuve que empujarla con mi cabezón. ¿Y qué hacía abierta? O sea... Pues yo qué sé. La habrán dejado abierta papá y mamá por si queríamos estar en el jardín. Ah, bueno, sí. Pues entonces vamos a dejarla abierta porque a lo mejor papá y mamá también se olvidarán de las llaves porque yo qué sé. Sería normal. Vale, a ver, hermanito, ¿qué has hecho hoy? A ver, ¿has desayunado ya? Pues hoy me desperté de la cama, jugué con mis bloques y luego fui a abrirte la puerta porque me acabo de despertar. Me despertaste tú. Te acabas despertada, pero niño, que ya son las dos y medio de la tarde, o sea, ya es hora de comer. Pues entonces dame de comer, dame comida, 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 comida. No, no te sientes en la mesa, no. Te tienes que sentar en la silla. Vale, siéntate ahí. Comida. Johnny, Johnny, vale, te doy comida, pero siéntate, siéntate en la silla. Vale, a ver, ¿qué quieres? ¿Quieres una manzanita? Venga, toma, a ver, te la doy aquí. No quiero manzanita. Ahí, venga, cómete la manzanita. No, 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 no. ¿Por qué? ¿No querías comer? No, dame agua. Bueno, te doy agua si quieres. A ver, toma. Toma, ahí tiene, un vasito de agua. Bien. ¿Y ahora quieres la manzana o no quieres la manzana? ¿Estás fresquita? Sí, manzana, manzana, manzana. Ah, dale, toma. Ahí. No, no lo eches fuera del plato, ¿eh? Vale, es que creo que tienes... Ahí, vale, muy bien. ¡Ay, qué bueno eres! ¡Qué rica! ¿Sabes como... ¿A qué sabes? ¿A manzana sintética? Pero si son de la huerta del abuelo. Bueno, da igual, pero el abuelo ya sabes que... Pero oye, no, eh, 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 eh. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Coge la manzana. ¿Qué ha acabado? La tiras a la basura. A la basura. Se tira a la basura. Venga, tíralo aquí a la basura. Venga, que tienes que ser un niño responsable. Vale, tíralo ahí. Venga, muy bien. Vale, ¿y ahora a dónde quieres ir? ¿Te apetece ver los dibujos? Me han hecho los dibujos, van a echar Bob Esponjero. Vale, 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 pues venga, vamos aquí al sillón. Venga, tranquilízate y yo te pongo los dibujitos. Bob Esponjero y Patricio, la estrella de mar. Vale, vale, te voy a poner la tele, ¿vale? A ver si se cambia de canal. Y a ver si oíban al crustáceo cascarudo. Ay, no, eh, ¿tienes el mando por ahí? Ese no es. Pero, el mando, el mando. No está entre los cojines. A ver, eh... ¡Ah, mira, la llave de mi cuarto! Vale, mira, yo tengo la llave de mi cuarto. Menos mal, o sea, la había perdido. Pues no, aquí el mando a la tele no está. Yo creo que nosotros teníamos que ir a buscarlo. ¿Dónde puede estar el mando a la tele, Johnny? O sea, ¿tienes alguna idea? No lo sé, pero quiero ir al baño. Quiero ir al baño. Pero espérate, espérate, espérate. ¿Qué? Y te tengo que ayudar. A ver, ¿sabes ir al baño tú solo? No. ¿No sabes ir al baño? ¿Cómo que no? Sí que sé, mira. A ver, a ver, ¿qué vas a hacer? Mira. ¡Ah! Oye, ¿cuándo has aprendido tú a ir al baño? Hace ya dos meses. Pues nunca te había visto ir al baño. Bueno, a ver, vamos a baño. ¡Dame papel, dame papel para limpiarme! A ver, papel, papel. ¡No hay papel! Pues me voy echando caca por todos lados. ¡No, no! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Vete a ducharte! ¡No, no! ¡No, no, no quiero! ¡A la ducha! ¡No! ¡Sal del cajón! ¡Sal del cajón! ¡Venga! ¡Vamos a la ducha! ¿Por qué quieres hacer así conmigo? ¡Vamos a la ducha! ¡Venga! ¡No! Porque, a ver, hay que estar limpito. Porque si no, luego papi y mami te echan la bronca y te dejan así. ¡Límpiame el culete! A ver, espérate, espérate. Ahí está. ¿Vale? A ver. ¡Límpiame el culete, el culete, el culete! ¡Vale, vale! Ya está. Ya está. Mira, mira. Métete dentro de la duchita, que te voy a dar el patito. Mira, patito. ¡Mira! ¡Mira, patito! Mira, toma. Juega con el patito. Mira, cuidado. El patito se va a ir fuera. ¡Corre! ¡No, no, no! ¡Corre, sálvalo, sálvalo! ¡No, patito, patito! ¡Bien! Vale, creo que va a ser donde está el mando de la tele, ¿eh, señor Johnny? ¿Dónde? Vamos, sígueme. Creo que está en mi cuarto. Porque resulta que el otro día estaba viendo un partido de fútbol en el imagenio. Y es que me fui a mi cuarto luego a dormir y creo que metí el mando dentro de la chaqueta. Cuidado, que aquí hay cosas de romper. O sea, cuidado, ¿eh? A ver. ¿Dónde puede estar el mando, tío? Espero no romper nada. El mando de la tele. No, está en mi tele. No. Aquí solo hay libros y mangas y... Hermanito, te rompí un cuadro. Pero, Johnny, ¿qué has hecho? Perdón, pues sin querer. ¿Cómo lo has roto? ¿Cómo lo has roto, Johnny? No sé, porque le golpeé sin querer y te lo rompí. Era el de Asuna, ¿no? Que tanto te gustaba. Sí, me lo has roto, pero bueno, está un poquito arrugado, ¿vale? No pasa nada. Yo te perdono. A ver, pero vamos a buscar el mando de la tele. No, aquí no está, ¿eh? Me da a mí que lo hemos perdido. ¿Están aquí en el balcón? No, en el balcón no va a estar. Niño, ¿dónde estás? ¡Niño! A ver si puedo volar. Johnny, no. Johnny, Johnny. ¡Una! Johnny, no hagas balcón. Johnny, que no nos guirís. Johnny. Pero, ¿por qué me empujas hacia atrás? Mira, ¿ves eso de ahí? A ver, ¿qué es eso que hay ahí dentro? ¿Qué hay ahí dentro? Pero, ¿qué es? ¿Qué cuarto es ese? Juguetes. ¿Te quieres ese cuartito? Yo qué sé, déjame en paz. Pero si es tu cuarto. Oye, pero no me trajes mal, que se lo voy a decir a mamá y a papá, ¿eh? Y te van a arrestar. No, 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 mamá y a papá no. Juguetes, juguetes, juguetes. ¡Bien! ¡Mira! ¿Desde cuándo se va a tocar toda la floja? ¿Viste? Pero... ¡Tú! 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 Tú no serás un Jedi de esos, ¿no? O sea, me estás tocando la banda sonora de Star Wars. ¿Lo sabías, Johnny? ¡Hala! Pero, ¿cuándo has aprendido tú a tocar así? ¿Y por qué te mueves tanto cuando tocas? O sea, sientes el poder de la música en tu interior, ¿no? Siento el poder y es que cuando vienen las notas agudas me motivo, me vengo arriba y hago flop. O sea, que tú en el futuro vas a ser un Day Piguetta, ¿no? O algo así por mi estilo. Sí, sí, quiero ser músico, músico, músico. Vale, vale, a ver, ¿dónde puede estar el mando de la tele? Luz, Wynn, Van, Mozart. A ver, pero hazme caso. Vamos a buscar el mando de la tele. El mando de la tele, el mando de la tele. ¿Dónde puede estar el mando de la tele? ¿Para jugar aquí a la Play? ¿En el armario de la ropa sucia? ¿Aquí va a estar el mando de la tele? No. ¿Esto qué es? ¡Hala, mira! ¿Qué es eso? Mira, ¿no será eso el mando? A ver. No, no sé qué es esto. ¡No! ¡Ey! ¡No! ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? ¡Tengo un calambre! No puede ser, no puede ser. Espérate, quédate ahí, quédate ahí. Voy a por ayuda. ¡Abuelo! 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 Voy, voy, voy a hablarle al abuelo. ¡Corre, corre! Tengo que ir rápidamente a la cabaña. ¡Corre, corre, corre! ¿Qué le he dicho al bebé? ¿Qué es esto? O sea, pero qué clase de cosa. Ahora mi padre en el armario. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡A la cabaña, a la cabaña! Vale, vale, vale. ¡Toc, toc! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Necesitamos tu ayuda, abuelo! ¡Que el bebé le ha pasado algo! ¡Me he olvidado con una pistola! ¡Abuelo! ¡Ah, me he dormido! ¡Levántate! ¡Abuelo! ¡Que necesitamos que llames a la ambulancia o a donde sea! ¡A papá y a mamá! ¡Abuelo! 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 ¡No puede ser! ¡No contesta, maldito abuelo! ¡Está durmiendo de nuevo! ¡Johnny! ¡Ven que te voy a salvar! ¡Johnny! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!